¿Qué onda amigos? Bueno ya me conocen, yo soy Paco y el día de hoy mis videos, bueno mi video va a ser un poco diferente a los dos primeros que he hecho. Normalmente grabo con mi cámara pero se descompuso, bueno no se descompuso, se le acabó la batería y voy a tener que grabar con mi computadora la cual es lentísima y de muy mala calidad, pero bueno ya notarán ustedes la diferencia. El día de hoy vamos a hablar de lo importante que son los elementos visuales dentro de una presentación. ¿Alguna vez has pasado que quieren expresar algo o describir algo y no encuentran las palabras para hacerlo? Bueno yo creo que si nos ha pasado a todos, a la mayoría de la gente y eso es muy común debido a que las palabras no siempre alcanzan a describir todos los conceptos que hay, que existen. Es por eso que siempre es útil recudir a imágenes, videos, objetos físicos y demás. Los ojos captan primero que los oídos y si tú puedes mostrar una imagen que exprese lo que tú quieres transmitir va a ser muchísimo más efectivo que si intentas describirlo con tus propias palabras. Vamos a poner un ejemplo. Aquí tenemos un billete de 20 pesos. Basta con enseñarlo para poderle transmitir a la persona que es un billete de 20 pesos. Es muchísimo más sencillo que intento describir. Bueno es un papel azul con un número 20, tiene a Benito Juárez en uno de sus lados. Entonces bueno básicamente para eso es un elemento visual, para transmitir de forma inmediata y directa una idea, una definición, un concepto, un objeto. Y bueno es muy importante porque además como se mencionó antes, bueno la gente no siempre va a entender todo lo que tú dices con palabras. Es posible que tu lenguaje sea diferente al que ellos conocen y si tú puedes enseñarles algo. Vamos a poner un ejemplo en lugar de explicar. Supongamos que vamos a una villa náhuatl. Entonces bueno yo no sé hablar náhuatl. Y si es el caso contigo también, ¿cómo pedirías de comer? Bueno muy simple, les enseñas un dibujo de una pizza o de una hamburguesa y pues seguramente entenderán que lo que quieres es comer. ¿No? Y bueno eso es básicamente todo lo que abarca el tema de elementos visuales y pues bueno esperemos sea de su agrado.